¿Qué es la asociación Marchoa-Kirú? La ponencia de víctimas de la violencia y entendemos que como víctimas de una represión desde el Estado deberíamos estar. Hacemos gestiones, nos juntamos una serie de personas afectadas y acudimos a la ponencia como en principio éramos un colectivo de personas individuales pero que nos habíamos juntado para aquel momento. Y de ahí nace la necesidad, vemos la necesidad de crear un ente jurídico que agrupe a diferentes personas afectadas por aquellos hechos y familiares de las personas que fueron asesinadas. Y entonces empezamos la tramitación y nos inscribimos en el registro del gobierno vasco en octubre de 1999. A raíz de que nacemos como asociación el impulso va tomando mucho más auge porque nos planteamos, en la asociación nos planteamos unos objetivos indispensables. El principal al principio era la búsqueda de la verdad, queríamos cambiar aquella versión mentirosa y tergiversada que el único objeto que tenía era amparar y cobijar a los responsables tanto políticos como materiales que ejecutaron aquella masacre. Y nos fue costando mucho, pero al final sí que a lo largo de los años hemos conseguido que se reconozca aquella lucha como una lucha digna por unas condiciones laborales mejores y por recuperar unos derechos y libertades que se habían perdido a raíz del golpe militar franquista y la dictadura implantada tras el triunfo de aquella sublevación militar. Con eso, a través de publicaciones, a través de estudios rigurosos impulsados por la asociación en la Universidad del País Vasco, a través de comisiones creadas en el propio Parlamento hemos ido marcando lo que verdaderamente pasó. Ya no somos, en la actualidad ya no somos los terroristas que atacamos a la policía y que ellos se tuvieron que defender disparando, sino que ya somos una gente, unos trabajadores que entonces estaban luchando por conseguir unas condiciones dignas de trabajo, por derechos y libertades y que sufrimos una violencia injusta. Entonces, en ese camino de la verdad estamos logrando bastantes cosas. Los otros objetivos eran el de la justicia y el del reconocimiento y la reparación. La justicia lo va a dejar para el final porque es el único en el que no se ha avanzado prácticamente nada, así como en el del reconocimiento y la reparación estamos avanzando, tímidamente, pero estamos avanzando, y ya se nos están, al principio era imposible que se nos reconocería en las leyes de reconocimiento como víctimas del terrorismo. Eso se sigue, seguimos sin ser reconocidos, pero sí que ha habido otras vías, otros decretos, otras posibilidades en las que se nos está contemplando. No a todos por igual o al igual que otras víctimas, pero sí en cierta manera se nos está reconociendo. Por ejemplo, en la ley de memoria histórica del gobierno español, en la ley que se aprobó en 2007, pues ya hemos sido reconocidas. Las familias de los asesinados y yo por tener una gran invalidez hemos sido reconocidas en esa ley de memoria. El reconocimiento, como decía, no es al mismo nivel que otras leyes de víctimas del terrorismo, pero por lo menos es un paso. Ya tenemos una declaración de reconocimiento personal, tenemos una serie de reconocimientos también en el ámbito económico. Para nosotros es lo menos fundamental el tema económico. Creemos que es más el reconocer los hechos tal como fueron y que se depuren responsabilidades. A nivel de aquí de la comunidad autónoma del País Vasco, de Euskadi, pues también se nos ha reconocido en decretos y en leyes de abusos conocidas, como de abusos policiales. También el nivel de reconocimiento es menor que en otros. Entonces nosotros estamos en esa lucha porque se reconozcan por igual todas las vulneraciones de derechos humanos. Provenga la violencia de donde provenga, el reconocimiento a las víctimas que han sufrido esas vulneraciones, tiene que ser el mismo. Y creemos que es el mejor homenaje que se les puede hacer a esas personas que fueron asesinadas, que sufrieron aquella represión. Un reconocimiento por lo que hicieron y un reconocimiento público institucional. Y en el tema de la justicia, pues ese es donde no hemos avanzado nada. Desde el principio se abrieron unos sumarios. Hay instancias, unas diligencias previas que desembojaron en dos sumarios. Esas diligencias se abrieron precisamente por los partes médicos que se extendían desde los hospitales y que terminaban en los juzgados. Cuando en un hospital se atiende a una persona herida o fallecida por arma de fuego, está obligada a trasladar al juzgado la correspondiente notificación. También había multitud de personas heridas de bala, aunque no hubieran fallecido. Y había multitud de personas con graves palicias y graves consecuencias a resultas de las palizas recibidas. Y incluso también de los gases que en la iglesia habían respirado cuando el ataque de la policía a la iglesia gaseando con gases lacrimógenos, con botes de humo y demás. Hay gente que se le quedó secuelas también. Aquello derivó, como decía, en dos sumarios. El primero de los sumarios recoge las tres primeras personas asesinadas. Pedro Mari Martínez Ocio, Francisco Aznar y Romualdo Barroso. Y en el otro sumario, pues estamos, me parece que son 68 personas, entre las cuales se encontraban también José Castilla y Bienvenido Périda, que fallecerían días más tarde a consecuencia de las heridas de bala recibidas el día 3 de marzo. Esos sumarios van recorriendo por diversos ámbitos y tribunales del Estado español. Principalmente son la justicia militar, acaban en el Supremo, pasan también por el Tribunal de Orden Público, el cual dictamina que la causa por la que deben ser juzgados es terrorismo y los terroristas no eran los policías que dispararon, sino los obreros que estaban pidiendo unas reclamaciones justas. Entonces esos sumarios, finalmente, a raíz de una decisión del Tribunal Supremo, acaban en la jurisdicción militar. Y esa jurisdicción militar, haciendo caso mucho de toda investigación, de toda toma de declaraciones de los testigos y demás, dictamina que deben ser sobreseídos. En los sumarios se recoge que hay delitos por homicidio, pero se dice que no hay indicios suficientes para decir o saber quiénes fueron los autores de dichos delitos. Nos vienen a decir que no saben quién disparó y quiénes fueron los que ocasionaron aquellas muertes. Solemos decir que es la primera gran burla de la justicia en el Estado español. Posteriormente, todos los intentos que hemos ido haciendo para que acabar con la impunidad, para que los responsables pasen por los juzgados, ha sido imposible. En el Estado español están erre que erre aplicando el tema de la prescripción y de la amnistía, cuando desde instancias internacionales, el derecho internacional está diciendo al Estado español que los delitos de lesa humanidad, como fue aquella masacre, ni prescriben ni pueden ser amnistiados. También los intentos que hemos hecho a través de instancias internacionales, como puede ser la querella argentina abierta en un juzgado de Buenos Aires, pues también la colaboración del Estado español con el juzgado es prácticamente nula. Más allá de no colaborar, está poniendo toda la serie de trabas para que no atender los exhortos, no permitir la extradición de franquistas que han exigido el propio juzgado de Buenos Aires, no permite a la jueza venir a tomar declaración indagatoria a los responsables de aquellos crímenes, y entonces, más allá de cumplir con el tratado bilateral que tiene firmado España con Argentina, en colaboración en temas de justicia, lo que está haciendo es poner toda la serie de trabas para no llevar a cabo esa colaboración y atender los exhortos y diligencias que está marcando la jueza María de Servini. También, posteriormente, hemos intentado en el Estado español abrir la causa en los propios tribunales de justicia estatales, también ha sido imposible, los juzgados locales no los admitieron en base a la prescripción y la ley de amnistía, la audiencia provincial tampoco la admitió, recurrimos al Tribunal Constitucional y ese tribunal dijo, no entraba a debatir, a dirimir el fondo de la cuestión porque dijo que no tenía la relevancia suficiente constitucional, y cuando nosotros creemos que sí que tenía relevancia, porque se estaba dirimiendo si el Estado español cumplía con todos los parámetros del derecho internacional y estaba cumpliendo con toda la normativa para atender a las víctimas. Eso nos parece que no es así, pero el Tribunal Constitucional no lo entendió así, entonces con eso se quedó cerrada la vía en el Estado español, una vía, por cierto, que había sido emprendida por las instituciones alavesas, unas querellas impulsadas por el Ayuntamiento, la Diputación y las Juntas Generales de Álava, entonces el camino en el Estado español está cerrado, también está cerrada la vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque al ser las instituciones parte del Estado, pues no pueden recurrir a ese tribunal y entonces ahora en la actualidad estamos preparando y elaborando una denuncia al Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, el cual presentaremos próximamente. Entendemos y creemos que hay una posibilidad de que sea atendida esta demanda, creemos que hay numerosos son los argumentos, las razones, la documentación, los hechos son claros, aquella vulneración que se cometió en el 3 de marzo de 1976 es clara, entonces creemos que este recurso que vamos a plantear ante el Comité Internacional de Naciones Unidas puede prosperar y el Estado español tendrá que cumplir con las resoluciones que marque ese Comité.